Fabio Vázquez Botero Fabio Vázquez Botero Fabio Vázquez Botero Yo te aclamo con la fuerza que da la razón Tú me brindas la fe, el entusiasmo Que florece con fuerza y pasión El respeto, el amor, la justicia Son valores que hay que resaltar Son las bases de la convivencia Que juntos debemos forjar El estudio es un paso seguro Hacia el triunfo que da la razón Son las letras, sapiencia y futuro Estudiemos con fe y decisión